enseñe, enseñe, como es el proceso, como es el proceso así es así es amárrelos ahora, amárrelos voy a amarrar a Cristian Urbina y a quien más? y a B.C. Jimena como? bien, bien para acá no puede salir, ni para acá entonces él tiene que ser así cuanto está dando el que el que suelta esos clavos? no, me tienen que pagar a mi 15 dólares 15 dólares vaya, ahí está el primo, el primo quiere participar ah vaya como? 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 como que los desarma? no, yo como los sapoeles ajá ya no a los 100 no me bajas a los 100 no ajá ajá me lo das a los 100 no lo bajas mira los pesados ahí, con el jefe ajá ajá ya sabes, el brother iiii mira, ya es la mara ellos tienen que ir a hacerlos a chichiguites ya les tengo que hacerlos aquí ya saben las cosas ¿verdad? ya aprendió, eh? es lo que es más difícil no chiqui, tienes que agarrarle la onda dile que te enseñe a cómo soltarlo bien, mira, ve agarras aquí así, mira mira las dos puntas de abajo agarras aquí así, le agarras la cabeza, ve agarras las puntas y luego la cabeza, lee si, ahí mira, cuando meteslos así, ve mira, ahí está amarrado ve, Jiménez y Cris en Urbina, ve ya no hay Gaby Pérez, ya le digas ya no hay Gaby Pérez no, también como? Gaby Pérez también está amarrado aquí, mira miren, voy a soltar a Gaby Pérez ahorita así es Gaby Pérez, ve vaya ahí es Gaby Pérez y se quita muy bien y ves de Jiménez pero ya la soltó, ya ya no hay nada, ya miren, a meterlo líder, si usted deja de practicar eso se le va a olvidar, líder cree que usted sí, una vez se va a olvidar se le va a olvidar, líder una vez se va a olvidar se le va a olvidar en los clavos, líder yo voy a tener que aprender eso no, yo lo que voy a hacer, ¿sabe qué voy a hacer yo? voy a hacer estos clavos ¿cree usted? yo los hago, líder cuáles de doblar los enrollados si va miren, ve ¿cómo cree que se puede enrollar un clavo de dedo? ¿cree que? hacerlos, hacer los clavos estos ¿enrollarlos así? con martillo o lo que lo hacen bueno hay unos que meten ese animal aquí metanlo ¿compa? los sacan por acá por la nariz sí no, pero esa es una varilla que se meten sí no y los sacan por donde? por la boca sí, clavos también no pero es pura arca de mafia esa es pura paz eso es en los circos, líder mafia blanca y mala y esta que es usted, ¿cómo se llama? mafia roja ahí van a salir los críticos diciendo que ahora es brujo que ahora es mago usted ah y más que estamos en el mes en el mes de de Jalago de Jalago de Jalago tiene frío el pelo pícaro miren estamos desde el centro de Tocoa, Colón con el mago Cristian miren que gran tormenta ay 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 sigue emocionado con el juguetito para formar un jugador bien, ahora revuélvalo así y sáquelo de nuevo bien, pero entre más rápido el hacer, más la gente se confunde y la gente que dice que usted no aprende rápido las cosas miren como aprendió ese truco una vez lo enseñaron una vez y aprendí ahora que hoy va a ser el en vivo con magia truco mafia truco mafia y también tiene que dar las noticias hoy ya que este frente frío continúa continúa, son como 5 días una vez más porque vienen como días de frente frío estamos en temporada de huracanes de huracanes, de frente frío de tormentos oficiales que se arman no solo en Honduras, sino en todo el mundo así es bueno, así está la cosa familia miren, tremendo aguacero desde la ciudad de las palmeras con el mago Cristian